Entre olivos y jugo ha nacido un Linares que vale su voz Con su equipo local deportivo tiene historia jugando al balón Los colores de nuestra bandera los defienden con el corazón Nuestro equipo de dancia sobera de un Linares que vale por dos Nuestro equipo no tiene frontera si contamos con nuestra fricción La cantera de nuestro Linares da lecciones jugando al balón En las miles no tiene rivales cuando pobre familia y balón Los colores de nuestra bandera los defienden con el corazón Nuestro equipo de dancia sobera de un Linares que vale por dos Nuestro equipo no tiene frontera si contamos con nuestra fricción Un, dos, tres, arriba la visión Un, dos, tres, Linares campeón